Ese fue el momento que lo decidió y lo cambió todo. Cuando el general hizo bendecir la bandera y nos la mostró aquella tarde, sin importar raza ni credo. El general Berrián va a llegar a la conclusión de que a no poder defender a Jujuy, solo queda un camino para defender a la patria. Arrasarlo todo. Tendremos que quemar las cosechas, arrear el ganado, abandonar nuestras casas, para que así el enemigo no pueda reabastecerse después de la penosa travesía por las áreas punas del norte. Para que había detenido su avance hasta la Plaza Mayor de Buenos Aires, a la que nunca ha de llegar. Porque la patria se habrá a ponerle el muro infranqueable de su coraje y su derecho a ser libre y soberana. Ni dejaré mi casa, ni quemaré los sembrados, ni saldrá de mis campos un solo vacuno. Usted no ha nacido para ser un hombre libre. La libertad. ¿Para qué la quiero? Para poder hablar como lo está haciendo. Para vanagloriarse de ser realistas. Porque hasta para esto se necesita la libertad. Perdone, señor Canónigo, pero queremos saber si hay algún otro gallina que piense como don Tomás Ahumada. Ninguno. Señor Canónigo, vaya y dígale al general que también cuenta con nosotras. Y que las mujeres criollas, lo mismo que han dado sus hijos a la patria, sabrán darle sus bienes, sus casas y si hace falta su vida. Muy bien. Un atardecer llegó a un chasquijadeante con partes de Balcarce, desde Humahuaca. El enemigo reforzaba su hipacha y se había puesto en marcha hacia la quiaca. El asunto estaba que ardía. Y como Cortés, en México, Manuel decidió quemar las naves. Lanzó un bando al pueblo, Eugenio, el 29 de julio de 1812, que decía lo siguiente. Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad. Siguiendo con ella, os manifiesto que las armas de Abascal, al mando de Goyeneche, se acercan a su hipacha. Y lo peor es que son llamados por los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó pues la época en que manifestéis nuestro heroísmo y de que vengáis a reunirnos al ejército de mi mando. Si como aseguráis queréis, ser libres. La retirada debía dejar solo campo raso frente al enemigo. No debería quedar nada que fuese de su provecho. Ni casa, ni alimentos, ni una sola mercancía que les fuera de utilidad. Los cultivos fueron cosechados o quemados. Las casas destruidas, los productos comerciales enviados a Tucumán. El resto fue transportado a lomo de mula, de caballo, de burro, hasta el último grano de la última cosecha. Abandonaron sus hogares y arrasaron con todo lo que dejaban atrás. El ejército, finalmente, comenzó también su retirada en horas de la tarde. Belgrano fue el último en dejar la ciudad deshabitada. Nada lo detuvo ante su objetivo. El repliegue se hizo en tiempo récord ante la proximidad del enemigo. En cinco días se cubrieron 250 kilómetros. Y poco después la marea humana llegaba a Tucumán. Invitado por los tucumanos y desobedeciendo las órdenes impartidas desde Buenos Aires de retirarse hasta la ciudad de Córdoba, Belgrano, que jamás había desobedecido una orden, se hizo fuerte en San Miguel de Tucumán, donde derrotó a Tristán. Así, los independentistas recuperaron el control de esa región, control que se hizo completo con una segunda y más contundente victoria en la Batalla de Salta. El héroe del éxodo, el creador y defensor de nuestra bandera, el general Manuel Belgrano, poseído de un alma blanca, ideólogo, innovador y revolucionario, portador de una coherencia meridiana entre sus dichos y sus hechos. No se dice que nació rico e invirtió todo su capital económico y humano en la revolución. No dicen que no se resignó a morir pobre y reclamó hasta los últimos días de su vida lo que le correspondía. Las banderas que enarboló Belgrano durante su vida fueron la honestidad, la coherencia, la humildad llena de dignidad, una profunda sensibilidad social. Ferviente luchador por la educación de su pueblo, puso acento en valorar la tierra como fuente de riqueza. Propuso la absoluta igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Su utopía sigue vigente y nos alcanza hasta el día de hoy. Su utopía sigue vigente y nos alcanza hasta el día de hoy. Su utopía sigue vigente y nos alcanza hasta el día de hoy. Su utopía sigue vigente y nos alcanza hasta el día de hoy.